Debido al recorte de personal, la Comisión Nacional Forestal en Michoacán enfrenta retrasos en la respuesta de trámites y solicitudes, pero no en la atención a los apoyos prioritarios como es la sanidad, reconoció el subdirector de la Dependencia Federal, Víctor Manuel Quiñones Arroyo, quien exhortó a los representantes del sector forestal a no desesperar y no generar incertidumbre al precisar que estiman que en la próxima quincena de este mes podría darse la respuesta de la sanidad. La contratación de nuevo personal explicó que derivado del cambio de administración, más de 14 personas de contrato o eventuales fueron dados de baja, lo que está generando retrasos. Sin embargo, señaló que los programas de la Conafor son atendidos y a mediados de este mes arribará nuevo personal. Incluso el número podría ser mayor al que fue dado de baja. Eran confianza eventuales, su contrato terminó el último día de junio y ya no fue renovado, ya no había recursos para renovarlos. 14, pues sí, se terminó su contrato. Esas actividades que son sustantivas y que tienen términos legales están siendo atendidas, no tienen problema, sobre todo la sanidad forestal. Ahí existe personal capacitado, no hay problema. Te repito, por definir cuál será el apoyo de centrales, tendrá que haber personal, eso es un hecho, es imposible con el personal que tenemos a atender. Pero sí, yo entiendo la preocupación de los sectores, porque eran los sectores del Consejo Estatal Forestal, entiendo la preocupación, ellos tratan de apoyar en esa situación a las instituciones, pero bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que sea de nuestra parte. Aunque Michoacán pasó del tercer al quinto lugar en materia de producción forestal comercial Quiñones Arroyo, señaló que la entidad se mantiene como el primer productor de resina en el país, aunado a que por la vocación forestal la entidad se encuentra entre las prioridades. Michoacán en otras épocas se ubicaba en el tercer lugar en cuanto a producción forestal, finalmente la actividad forestal se mide por la producción de madera, y estamos en el tercer lugar, actualmente estamos en el quinto lugar o cuarto, ya fuimos superados por estados del sureste, donde hay plantaciones forestales. Michoacán ha sido seriamente impactado, ya lo sabemos, esto es otro rollo, es otro tema, pero sí, Michoacán ha disminuido, se dice mucho sobre esto, pero en realidad Michoacán abastece todas sus necesidades de madera, quiere decir que lo que se reporta es menor que lo que se aprovecha, y eso ya es otra cuestión. Con imágenes de Marcos Santoyo, reportó para Noticiar Michoacano, Maricela López.